Antes de comenzar el vídeo, que no se me olvide, el último vídeo que os dejé, hubo un problema técnico, no sé qué leches pasó y la mitad del vídeo no se subió, o sea que os queréis decir con la intriga. Os dejo un enlace aquí para que veáis el vídeo completo, ya bien editado y en condiciones, en el canal secundario. Y ahora sí, comenzamos con un motivo por el que habéis pinchado aquí. Vamos a ver a Pedro Sánchez, vamos a ver lo que ha dicho, vamos a ver lo que tiene relación con Vinicius y vamos a ver hasta qué punto chat GPT nos dice si tiene razón o no nuestro omnipresente y todopoderoso presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Muy buenas y bienvenidos a Universo D'ARP. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente impuesto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Así que más transporte público y menos Lamborghinis. Bueno, básicamente que dependas del Estado en lugar de tener vehículos de alta gama en los cuales puedas disfrutar. Pedro Sánchez quiere quitarle más a los que más tienen. ¿Eso es justo? No. Los que más tienen posiblemente sea porque lo han generado. Genéralo tú y así tendrás más. Pero no para perjudicar a los que más tienen sino para proteger. No me digas tú a mí cómo protege a los que menos tienen según lo que dice él. Y yo que soy medio bobo dije, jo, no tengo la inteligencia suficiente como para entender qué es lo que me quiere decir el presidente. Entonces voy a preguntar por curiosidad a ChatGPT dónde es donde más Lamborghinis hay en el mundo. Y ChatGPT me contestó esto. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es la ciudad donde más Lamborghinis hay? ChatGPT me dice, la ciudad con más Lamborghinis en el mundo es Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Dubái es famosa por su lujoso estilo de vida y por ser el centro de autos exóticos, incluidas marcas de lujo como Lamborghini. De hecho, la policía de Dubái incluso utiliza Lamborghinis y otros autos de alta gama en su flota. Además, países como Italia, donde se fabrican los Lamborghinis, Estados Unidos, particularmente ciudades como Los Ángeles y Miami. Y Monaco también tiene una alta concentración de estos vehículos debido a su población adinerada y el amor por los autos de lujo. Esto me generó otra pregunta que también le quise hacer a ChatGPT, a ver qué me comentaba. Y era la siguiente. ¿Tienen algo en común estos países para que haya tanta riqueza? Quiero aprender para poder ayudar a mi presidente omnipresente. Sí, los países y ciudades donde se concentran muchos Lamborghinis como Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Miami, tienen varios factores en común que explican su riqueza y por ende la alta presencia de autos de lujo. Uno, economía diversificada o basada en recursos. Dubái ha logrado gran parte de su riqueza en la explotación del petróleo, pero ha diversificado su economía en sectores como el turismo, el comercio y las finanzas. Estados Unidos tiene una economía robusta y diversificada con sectores fuertes como tecnología, finanzas, entretenimiento y comercio. Mónaco es un centro financiero global y atrae individuos de alto poder adquisitivo por su sistema fiscal favorable y su economía basada en servicios de lujo. Es decir, atrae a personas que tengan dinero a su país y por lo tanto generan más riqueza, se retroalimentan. Punto 2, y aquí era donde quería llegar básicamente, sistema fiscal ventajoso. Mónaco no impone impuestos sobre la renta personal, lo que atrae a millonarios y multimillonarios. Y Dubái tiene un sistema fiscal favorable con impuestos bajos o inexistentes sobre la renta personal, lo que estimula la inversión y la llegada de personas de alto poder adquisitivo. Dice más cosas, pero básicamente todo enlazado a lo mismo. Aquí en España eso no pasa. En España se pretende, tal y como habéis escuchado a nuestro todopoderoso presidente... Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país. Y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente impuesto. ¿Qué queréis que os diga? Pero para mí lo que está diciendo Pedro Sánchez es literalmente todo lo contrario a lo que hacen los países y las ciudades donde más Lamborghinis hay. Se me mueve hasta la cámara. Ser, que eres un ser. Si tú atraes a gente que tenga mucho dinero, esa gente que tiene mucho dinero va a generar puestos de trabajo para esa clase trabajadora de la que tanto hablas y a la que tanto pretendes defender. Además de ello, esa clase trabajadora va a aportar impuestos a las arcas del Estado. Por lo tanto, si tú presionas a los que tienen dinero, que se le apela vivir en un país, en otro o en el de más allá, se van a marchar. Si tú tratas bien a la gente que tiene mucho dinero, lo normal es que esa gente se quede aquí y genere más dinero, porque la gente que tiene grandes riquezas no se queda ahí, sigue generando riquezas. Una de las razones por las que muchos de los grandes youtubers de este país se han marchado fuera es precisamente por eso. Y no es que sean insolidarios, es que no son gilipollas. Una cosa es aportar a tu país, cosa que me parece bien, y otra cosa es aportar a pirañas, como todos estos. No sé si escucháis o leísteis los últimos datos sobre los fallecimientos por cáncer de mujeres en este país versus los fallecimientos de mujeres a causas de violencia de género. Por si no lo sabéis, en 2022, por poner una cifra, 49 mujeres murieron a causa de violencia, o por causas relacionadas con la violencia de género, al menos eso es lo que comentan. 120.000, más de 120.000 mujeres fallecieron por cáncer en España. En cambio, en vez de destinar un ministerio completo al cáncer para ayudar a la mujer, por ejemplo, no, destinamos más de 600 millones de euros al Ministerio de Igualdad para evitar la violencia de género y todo este tipo de cosas, la igualdad entre el hombre y la mujer, que ya no es igual porque está muy por encima la mujer que el hombre. Por eso muchos hombres están haciendo mujeres y por eso está habiendo casos como el de Imane Kelliff, en el que un hombre se dedica a boxear y a pegarse con mujeres. Y no pasa nada porque todo es legal, pero nunca he visto al revés, que una mujer quiera pegarse con hombres. Pero bueno, a lo mejor soy yo el equivocado. ¿Sabéis otra de las cosas que tiene Dubái que no tiene otros países? Entonces, una política de inmigración muy, muy, muy concreta en la que si tú vas a ir a trabajar, entras. Si no vas a ir a trabajar, no entras. Es más, si tú estás allí durante, por ejemplo, seis meses trabajando y te quedas sin curro, hablo de memoria, tendría que confirmarlo, pero creo que tienes dos meses, creo que son 60 días, para encontrar otro trabajo. Si no encuentras otro trabajo, se te echa del país. ¿Eso está mal? No. Si delinques, se te echa del país. Si cometes algún tipo de infracción o delito, se te echa del país. ¿Deberíamos de coger y copiar aquellas cualidades que tienen países ricos y aplicarlas a España? Vamos a bajar los impuestos. Vamos a tener una política de inmigración regular, regulada, en condiciones. ¿Vienes a España? Perfecto, no hay un problema. ¿A qué vienes? A ver. No, es que vengo a cobrar su vencimiento. No, 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 no. Aquí yo sí que estoy en ayuda, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, un año, pero tienes que encontrar un trabajo. Si no encuentras un trabajo o no estás cotizando o aportando al país, yo lo siento mucho, pero esto no es una ONG. Para eso hay otros lugares a los que puedes aportar, a los que puedes ir y en los que te puedes quedar. Hasta mi hija está de acuerdo. Pero bueno, me llama la atención que habla de una serie de élites. Tú no tienes un Lamborghini, tienes un Falcon que gasta una barbaridad. De hecho, según un artículo que leí el otro día, lo tengo por aquí, el titular decía lo siguiente. El gran despilfarro, el gasto político, se dispara con Sánchez hasta los 216.000 millones. Más del doble que con Aznar. Estás hablando de que no despilfarremos y eres tú el que más despilfarra con muchísima diferencia. Pero no pasa nada. Tú tranquilo. Vamos a subir los impuestos. Vamos a seguir manteniendo chiringuitos. Vamos a seguir mintiendo y engañando. Y vamos a seguir tergiversando la realidad para que la gente ignorante, que por suerte hay demasiada en este país, sigan votando. Pero bueno, no quiero terminar este vídeo sin hablar de Vinicius. Todo el mundo ha hablado de Vinicius, de que si es... Vamos a ver, Vinicius, España no es racista. Si fuéramos racistas, tú no estarías aquí. Pero es que es verdad. Tienes un parecido físico con un mono. No pasa nada. Pero no por tu color de piel. ¿Vale? Hay monos mucho más, es decir, negros y hay monos claritos. Sino porque te pareces a un mono igual que este hombre, Óscar Puente, que es de raza blanca, también se parece a un mono. Se parece a un mono. No pasa nada. Son características físicas, igual que Mbappé, también es así morenito, vamos a decirlo de este modo, y parece una tortuga. Y le llaman la tortuga y no le parece mal. Tienes no sé cuántos compañeros en tu mismo equipo que también son de color. De color negro, ¿vale? Que no me gusta decir eso de color porque parece que estás ahí... Son negros, no pasa nada. El negro es un color y el blanco es otro color. No es racismo decir a la gente negra que es negra. Ni es racismo decir a la gente blanca que es blanca. Ni es racismo decir a un chino que es chino. No pasa nada. Es lo que eres. Y si te ofende, tienes un problema que debes de solucionar. Y es un problema entre grave y enorme. El problema que tienes es tu actitud en el campo. El otro día te pusiste a dar pataditas ahí al balón, como controlando, vacilando a los rivales y no te acharon porque Dios no quiso. Pero eso, cuando yo era joven y jugábamos a futbolera en otros tiempos, te podían partir hasta las piernas por hacer semejante mamarrachada. Es una falta de respeto al rival, por muy bueno que tú seas. Y eso es lo que a la gente no le gusta de ti. Te recuerdo que a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que es blanco, le gritaban a ese portugués, hijo p***o. Muchas veces, muchas veces le gritaron eso a Cristiano Ronaldo. Y ha habido otros jugadores como Dani Alves a los que incluso le tiraban plátanos. Y Dani Alves cogía el plátano y se lo comía. Si encuentro el vídeo, os lo dejaré. Hay que saber y hay que entender que hay gente muy frustrada en la vida que te va a insultar. Pero también hay que entender que si tú te lo buscas, la probabilidad de que te acaben insultando o de que se acaben metiendo contigo es mucho mayor. Y con el parecido físico a un mono que tienes, pues evidentemente te van a atacar como mono. No por racista, sino por tu físico. Camavinga es negro, nadie le ha dicho mono. Rüdiger es negro, nadie le ha dicho mono. Porque sus características físicas no son de mono. De hecho, Camavinga tiene los ojos muy rasgados. Podría parecer más asiático. Por cierto, Camavinga, desde aquí un besito muy grande. Que te recuperes pronto. Soy amante y fiel seguidor del Real Madrid. Por cierto, si no has visto la entrevista en la que Vinicius dijo eso, te dejo el enlace por aquí. Ya que la subí hace un par de días, el fragmento en el que comento esto. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. He subido un montón de vídeos esta semana. Así que espero que lo disfrutéis. Nos vemos la semana que viene. Os quiero muchísimo. Sed buenos. Chao. 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 Gracias.